Y dice, si tú, puro movimiento de cadera negra Si fueres negrita la copiamba, si fueres negrita la copiamba Baila con la gente parratera, baila con la gente parratera Porque si sos gente de confianza y te ponía en a mover la cadera Porque si sos gente de confianza y te ponía en a mover la cadera Cuidarito, cuídate mija, cuidarito, no bailes tanto Cuidarito, con la bebida, cuidarito Cuidado, cuídate mija, cuidarito, cuídate mija, cuidarito Cuidado, cuídate mija, cuidarito Uno, movimiento Cuidado, cuídate mija, cuidarito Si fueres negrita la copiamba, si fueres negrita la copiamba Baila con la gente parratera, baila con la gente parratera Porque si sos gente de confianza y te ponía en a mover la cadera Porque si sos gente de confianza y te ponía en a mover la cadera Cuidarito, cuídate mija, cuidarito, no bailes tanto Cuidarito, con la bebida, cuidarito, mande lo que ando Cuidarito, mande lo que ando Cuidarito, mande lo que ando Cuidado, cuídate mija, cuidarito En el estilo de coreano Ojo de viviendo y dice ah 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 ah